Oye, este es el bloque andino, dedicado para toda la gente Y pa' que vacile de panachorito como cenadora Oye, desde Los Ángeles, póngale calor Oye, este es el bloque andino, dedicado para toda la gente Directamente desde la banda calentera con mucho corazón para que disfruten Una cancioncita más, no me vas a decir que no Otra cancioncita más, no te voy a decir que no Si bajaste para venir desde lo alto de este cerro Si llegaste para llenar los recuerdos de aquel amor La noche no va a alcanzar, por eso canto esta canción La noche no va a alcanzar, es lo eterno de la canción Como un capullo guardarás un pedazo de eternidad al ladito del corazón Pa' que vacile bonito Disfruta, vacila, pásalo bonito Una pincencita más, no me vas a decir que no Otra pincencita más, no te voy a decir que no Si bajaste para venir desde lo alto de este cerro Si llegaste para llenar los recuerdos de aquel amor La noche no va a alcanzar, por eso canto esta canción La noche no va a alcanzar, es lo eterno de la canción Como un capullo guardarás un pedazo de eternidad al ladito del corazón Cántala por las mañana, recuérdala como es Canta el compás del latino para florecer, para florecer Llévala siempre contigo y no la dejes apagar Canta el compás del latino para iluminar, para iluminar, para iluminar, para iluminar Y así se va, se va, se va Oye, dedicado pa' todos los que hacen ruta A que te cumple hasta la casa, mi bro Esto es la ruta pa' los potos, quiero, compañero Las derretas acompañan al que viajan Y te relajan, y te impresionan Nadie sabe lo que en realidad aquí pasa Estamos de paso, ya que nos controla Yo solo sigo apañando a este gordo que siempre me ayuda a mover Cada día es un nuevo paso y ni un adelanto, tú puedes saber ¡Ahora sí! Me voy a dar una vuelta al norte Pa'l sur, donde me voy a lanzar Que el viaje sea bueno y diferente Que me ayude a sanar el alma y sentir desea de todo el disfrutar Y así no más veremos meta frita y licumbia sabrosa muy diferente Conociendo y llenando recuerdos que siempre en la vida estará presente Y así sentir tu sonrisa a diario también es gratificante Sentir la alegría que entrega el chorón que revienta de lo impactante Te recomiendo siempre siempre Te recomiendo siempre sienta lo que le digo a ti Me voy a dar una vuelta al norte Pa'l sur, donde me voy a lanzar Que el viaje sea bueno y diferente Que el viaje sea bueno y diferente Que el viaje sea bueno y diferente Que me ayude a sanar el alma y sentir desea de todo el disfrutar ¡Oyelo! ¡Vacilando! ¡Dale, Nacho, por todo, chorizo! ¡Llego cumplea caletera, chorizo! ¡Llego cumplea caletera, chorizo! Que el viaje sea bueno y diferente Me voy a dar una vuelta al norte Pa'l sur, donde me voy a lanzar Que el viaje sea bueno y diferente Que me ayude a sanar el alma y sentir desde adentro de disfrutar Y en los vientos calederos, a la edición de hasta la casa mi loco Te digo tipo, a la edición de hasta la casa mi loco Pero, bacana, gracias